Soy inocente de las acusaciones que me hicieron, así lo declaré ante las autoridades ministeriales, así lo probé ante el juez de la causa y así lo acredité ante la ley. Por eso estoy libre y ante ustedes. En mi corazón no existe ni odio ni rencor. Señor, Dios y la vida se encargarán de poner a cada uno en su lugar. Solo pido a la autoridad que todas sus acciones se realicen apegadas a la verdad, a la justicia y al respeto y a los derechos humanos. Les doy las gracias por escuchar y dar a conocer la verdad. Que Dios los bendiga. Dale las gracias a Dios que estés acá porque así en frente, en frente podemos enfrentarlos. ¡Ahora vuelve a decir lo que del favor! ¡Y tú lo violaste! ¡Gracias pollé cuando llegaste a que se va! ¡Dime los niños! ¡Ven a la cara, padre! ¡Ven a la cara, los ojos! ¡Dímelo! ¡Me hablaste en ese momento cuando viste... ¡Yo te vi, yo subí al cuarto! ¡Me hablaste en ese momento cuando viste a mi hijo violar a mí! ¡Porque fue un testigo! ¡Me hablaste en ese momento! ¡Mi cara! ¡Dime la cara! ¡Gracias!